Las puertas de la antesala del comedor de la presidencia del Congreso se abrían tímidamente para dar paso al encuentro más esperado. Tras los saludos iniciales a los medios de comunicación, la tensión entre los interlocutores Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se evidenciaba desde el primer segundo. Lo que nuestros ojos no perciben no se escapa al afilado análisis gestual de los expertos en comunicación no verbal. Lo que están subrayando con sus gestos y con sus caras, con su forma de andar, es frialdad, es tensión, es distancia entre uno y otro. Y que en realidad estás ahí simplemente para demostrar que hay cortesía parlamentaria, que hay educación y poco más. El infructuoso momento de estrecharse la mano ha tenido su especial protagonismo. El presidente no se da cuenta de que le están teniendo la mano, lo dijo Pedro Sánchez, pero ¿qué le vamos a hacer? Y a veces hay un símbolo que expresa la tensión del momento. Sabían que era una situación importante y muy mediática. Si tuviéramos que poner un titular a este encuentro entre Rajoy y Pedro Sánchez, que llevamos 50 días esperando, sin duda es el de Guerra Fría. Eran conscientes de que miles de objetivos les analizaban en ese momento. Cruzan las manos, cruzan las piernas, es la típica situación de tensión que todos hemos vivido alguna vez, en la que no sabes muy bien cómo comportarte. Un encuentro esperado reconvertido en un auténtico duelo entre dos líderes políticos cuya relación personal y política, se mire por donde se mire, sigue siendo compleja.